Sentite Seguro. Beneficia te cuida. A ver chicos, no me importa que tengan familia. Se quedan en el estudio a dormir, trabajan y me entregan ese archivo porque estoy en Uruguay y necesito que lo hagan solos, solos. ¿Me explico? Vamos, vamos, urgente, para ayer, no me corten. ¿Qué pasó? ¿El Skype? No, no, no. ¡Pancho! ¿Qué? Vení. Pancho, mirá. Ah, no tía, no me veas que a vos también. La internet, caput. No. Sí. No. ¿Qué? Tocaste algo tía. ¿Qué voy a tocar? De golpe. ¿Estás segura que no tocaste nada? No, mirá, quedó ahí sí con ese. Fue de golpe ese. ¡Pancho! Empiezo a hablar con una de mis seguidoras. Hola, ¿cómo andás? No sé qué, sos precioso. Ay, vos también, qué divino todo. Ay, nos queremos ya, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo nos vemos? Plac, sin internet. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde estás? Estamos de luto. Es la muerte de la sociedad tal cual la conocimos. La muerte de las relaciones. ¿Probaste apagar y prender? Sí, probé, tía. ¿De desenchufar? También probé. Qué horror esto. Yo necesito mandar unos correos, chicos. Perdón. Pará, Pancho, viste que el celular tampoco tiene internet. Sí, ya vi. Día, vos no tomaste algo, ¿no? Ay, sí, por hobby. Tocó modem. No, no sé si es que... Hola, papá. Sí, tu hijo, Francisco, Pancho, ¿cómo andás? Bien, bárbaro, bárbaro. ¿Sabés qué pasa? No hay internet, papá. Qué raro. Igual que el mes pasado, ¿qué pasó? ¿No pagaste la factura? No, Elena. ¿Otra vez? ¿Otro mes sin internet? ¿Qué servicio técnico? Pero no podés llamar vos, papá, ¿no? ¿Vos no pensás en tus hijos, que somos tu sangre? ¿No pensás en los seres vivos? ¿No tenés sentimientos? ¿Ustedes vieron cómo me habló mi hijo? No podés saber. Escuchame, esto era internet al final. Es peor que la pasta base, escuchame. Se les corta un rato y ya los tipos entran en estas cosas que les vienen como unas compulsiones, así se les dan vuelta a los ojos. No podés ser. Hola. Sí, Facundo. Es Elena, la vecina, ¿todo bien? Sí. No quería saber si ustedes tienen internet. Escuchame, me acabo de quedar sin internet en mi casa y quería saber si me pueden mandar un técnico ahora. ¿Es posible? Grace, ¿cómo estás? Escuchame, sabés que no hay internet en tu casa. Dale. ¿En serio? Che, los vecinos tienen internet. ¿Cómo mañana? No, imposible. Sabés lo que pasa, yo trabajo de esto y si vos me decís mañana, yo me puedo morir hoy. Entonces, si llegás mañana, ya estoy muerto. Tiene que ser hoy. Hoy me tenés que mandar el técnico. Pero, ¿cómo me decís que me quede tranquila, Grace? Sin internet. Estamos como la era de las cavernas acá. ¿Qué querés? Que te mande señales de humo para comunicarme con vos, Grace. Entre las 8 y las 16 hay como 24 horas. Entonces te pido, si me decís entre 8, 8 y cuarto, es un horario razonable para que alguien normal como yo espere. ¿Entendés lo que te digo? Si me decís entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, no es normal porque la gente hace cosas. Besito. ¿Patty me habla mal? Yo le hablo bien. ¿Elena pone mala cara? Yo le regalo una sonrisa. ¿Pancho se enloquece? Yo lo abrazo. Y no sé, no hay tanto problema porque no tenemos internet. Aprovechemos, aprovechemos para conocernos, para hacer juegos, para hablarnos. Formamos un puzzle. Después le ponemos un film y le hacemos un cuadro. El cuadro del día que nos quedamos sin internet. Yo no tengo nada que ver con que se haya ido internet. Ahora, me parece terrible experimento social, ¿entendés? Mirá, fíjate Pancho. La personalidad, cómo se le craqueda. Él tiene un desorden emocional. Está casi con tecnoadicción. Mirá lo que la obstinencia está provocando. Está desacatado. Tía, estoy preocupada por Pancho. Hace una hora se fue ya. No llámalo. Ya la llamé, me da el coso de vos. Él está en abstinencia, ¿entendés? Porque él tiene un uso patológico de internet. Ah, me deprimé. Y pa, volvió el internet. ¿Te tranquilizás, papá? No, no, vengo a solucionar el tema porque ya veo que están trancados acá. Bueno, llegó el Neandertal a la cueva. Yo voy a aprovechar para irme al cibercafé este que está en la calle 18 de julio al 2001. El año 2001. Porque estamos en el pasado, te digo. Chistecito ya. Avisame con tiempo, ¿viste? Toda la cuadra tiene internet. Toda la cuadra menos nosotros. Hasta la vieja Gloria tiene internet. ¿Te llamé como 300 veces vos? Sí, me estaba llamando, ya sé, estaba en otra cosa. ¿Entendés? ¿Sabés lo que me pasa? 200 seguidores agregaron de ayer a hoy. Yo no lo pude verme con todo el almacenero, como un salame. En la cresta de la bola, en el lugar donde quería estar, lo estoy viviendo acá. Sin internet, no lo estoy viviendo, no estoy viviendo nada. Lo está viviendo el almacenero que tiene internet, yo no tengo. ¿Qué sentís? El alcohol en gel en la puerta. Al lado de la puerta, ¿qué sentís? Caliente, Saico, ¿qué voy a sentir? Caliente, rabia, bueno. ¿No estás seguro que la tiento con nada? No, está todo igual, ya me fijé mil veces. Bueno, Pancho, ¿vamos a hablar con papá? ¿Pancho? Ya sé lo que me vas a decir todos, eh. ¿Sabés que no te vas a morir sin tener internet? Sí. Eso es lo que te dice papá, ¿sabés? ¿Sabés lo que estás viviendo vos? Sí. Una crisis. Sí. ¿Sabés lo que es una crisis? Una oportunidad. ¿Sabés una oportunidad de qué, Pancho? De dejar de depender de las imágenes que te tiras a pantallita. Ajá. Y que las imágenes surjan por vos mismo, ¿entendés? Por mí mismo. Por tus ideas, por tu cabeza, ¿entendés? Por mi cabeza, por mis ideas. Sí, claro, claro que sí. Sí, ¿sabés qué pienso yo? Es un buen momento para que te vayas a trabajar, para que vayas a la inmobiliaria. Esa es mi manera de pensar. Esa es mi manera de pensar. Con tu padre es tu manera de pensar. ¿Sabés en qué pensaban tus abuelos? Todas las veces sabés en qué pensaban. Si iba a chover, aquí iba a tener que madurar para ir a rodear las vacas, para ir a comer a los hijos. Eso es lo que pensaban tus abuelos. Es obvio que la vida que teníamos antes, que era hermosa, no la vamos a volver a tener nunca más. Es obvio, eso. Es obvio, claro. Eso, Pancho. Estás trabajando el desapego, estás trabajando el soltar. Suelto, suelto el modem, suelto el internet. Dale, sácalo. ¡Te voy a trañar, internet! Eso. Más, Pancho, sacá. ¡Te voy a trañar, internet! ¡Te voy a trañar siempre, para siempre! ¡Sombre todo lo que sí no tiene! ¡Hola, familia! ¡Tengo la gente! ¿Qué pasó? Está Pancho ahí, ya discutí con él. ¿Qué pasó? Es un cachorro ahí, buscando a la madre. ¿Qué pasó? ¡Ay, pobrecito, Pancho! ¿Qué pasó? Es que todavía no llegó internet. ¡Ay, no! Eso es lo peor que le puede pasar. Bueno, igual está bien. Me gusta que él haga cosas, que vaya por lo que quiere, que sea así como yo. ¡Bravo, bravo, antenita loca! ¡Vamos! Ay, mamá, por favor. ¿Sabes lo que estuve pensando, mamá? Tenemos que internarlo, me parece. Chicos, sucedió algo terrible. ¿Qué? Vengo del ciber. Un olor a testículo. ¡Ay, por favor! Impresionante. Y bueno, Graciela, había olor a testículo. No me digas, Graciela, eh. ¡Patricia! No me digas, Patricia. Bueno, en fin. En el ciber no había internet. Fui al almacén, después de que te fuiste, Pancho, también se cortó. De ahí a los vecinos, nadie. No hay internet en todo el barrio. Es una epidemia, Pancho. La peste. Tranquilos, señores. Aquí está su salvador. ¡Ay, mire! Acá está la magia. De Facebook, de mi Twitter. ¡Cara a cara, papá! Está bueno ese juego, ¿no? Hay lo que es igual a vos, ¿viste? Sí, Edu. Yo soy con Elena. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a jugar. Con Mr. Talimán, tali mi banana.